...con el motivo de presentar el libro La Piedra y el Obús de Doña Cecilia Domínguez Luis, que me acompaña en la mesa a mi izquierda, todos le conocen, y entre sus muchas cosas buenas y destacadas, pues figura el Premio Canarias de Literatura 2015. No me corresponde a mí hablar de su currículum ni de su persona. A mi derecha se encuentra doña Margarita Santana de la Cruz, doctora en filosofía y profesora de la Universidad de La Laguna. Además, es investigadora, como docente que es, escritora y poeta. Y en el extremo izquierdo de la mesa está don Guillermo Jorge, presidente del Círculo Artístico Cálamo, con quien ya hace cuatro años que firmamos un convenio, y me decía antes que eran 16 presentaciones la que había tenido en esta casa. Así es que sean ustedes todos bienvenidos y yo le doy la palabra a don Guillermo, cuando quiera. Hola, ¿qué tal? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nada, solamente dar las gracias a la Real Sociedad Económica Amigos del País por, una vez más, volver a confiar en nosotros, en otra actividad más, en otro proyecto más. Dar las gracias a Cecilia también por estar aquí, por confiar también de su último trabajo, como decimos nosotros, de darnos esa responsabilidad. Y también a Margarita también, que va a hacer la que haga una introducción dentro de la obra de Cecilia. Y por último, a ustedes. Gracias a ustedes por venir y por acompañarnos y por apoyar estas iniciativas, que sin vosotros, evidentemente, esto no sería posible. Con vosotros os paso con Margarita, que es la que abre el acto y... Voy a... Bien, estuando. Se... Ah, odio los micrófonos. Buenas tardes a todas y a todos. Yo quiero agradecer a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, qué nombre más largo. En concreto también a Guillermo de Jorge y por supuesto a Cecilia Domínguez, que es la autora del poemario, entre comillas lo digo ya, para mí, extraordinario, que se presenta hoy. Y además con... Bueno, yo creo que he sido muy osada al decir que sí que lo presentaba, pero ya está hecho, así que a ello voy. Voy a leer porque me parece que así sintetizo mejor lo que tengo que decir acerca del poemario y sobre todo porque es a Cecilia quien le corresponde luego ser la protagonista de este acto. ¿No? Entonces, voy a comenzar esta exposición con dos citas de un autor y de una autora respectivamente, que aunque están muy alejados en el tiempo, apuntan, o al menos a mí me lo parece, hacia el núcleo temático de la piedra y el obús. Dice Sofocles en Antígona. Muchas cosas asombrosas existen y con todo, nada más asombroso que el hombre. Él se dirige al otro lado del blanco mar con la ayuda del tempestuoso viento sur. Bajo las rugientes olas avanzando y a la más poderosa de las diosas, a la imperecedera e infatigable tierra, trabaja sin descanso, haciendo girar los arados año tras año al ararla con mulos. El hombre se enseñó a sí mismo el lenguaje y el alado pensamiento, así como las civilizadas maneras de comportarse. Y también, fecundo en recursos, aprendió a esquivar bajo el cielo los dardos de los desapacibles hielos y los de las lluvias inclementes. Nada de lo por venir le encuentra falto de recursos. Solo del Hades no tendrá escapatoria. En 1951, Iris Murdoch escribe lo siguiente, no todos los nuevos conceptos llegan a nosotros en el contexto del lenguaje. Pero el intento de verbalizarlos puede no dar como resultado frustración, sino una renovación del lenguaje. Este es el cometido por excelencia de la poesía. De este modo, hay concesiones mutuas. Las palabras pueden determinar un significado y una experiencia puede renovar las palabras. Fin de cita. Sofocles, porque de Murdoch hablaremos después y de la pertinencia que yo creo que tiene a propósito de esta obra de Cecilia, toca directamente el hilo argumental del poemario. Vuelvo a citarlo. Muchas cosas asombrosas existen y con todo, nada más asombroso que el hombre. Asombroso el hombre tal como vemos en la piedra, tal como vemos en el obús. El origen y el final. Un mundo apocalíptico en el que la inocencia y el propio asombro ante la existencia de una o de uno y de las cosas han dejado paso al desarraigo, a la desesperanza, a la guerra, al más atroz de los cinismos. Si decidiéramos realizar una cartografía del libro, como si se tratara de un territorio, yo señalaría los siguientes puntos de anclajes después de la rotunda apertura que evoca, esa es mi impresión, la famosa imagen de 2001, Odisea del Espacio, con la música de Así habló Zaratustra de fondo. Leo, cito a Cecilia, primer poema. Y fue el primer día del primer mes, del primer año, del primer tiempo para el primate, que sirvió en la llanura y miró desafiante al sol. Fin del poema. La humanidad surgía de esa raíz. No encontramos a un Dios creador. No hallamos huellas del Génesis. En el poema cuarto, página 13, ya nos topamos con el asombro, origen del conocimiento y de la filosofía. Asombro ante el descubrimiento de sí mismo, simio y hombre intercambiables, sinónimos. Augurio de lo porvenir. Vuelvo a citar a Cecilia. Con el tiempo, sus manos trazarán la primera espiral en la piedra. Motivo, el de la piedra y la espiral, que volvemos a encontrar en el poema trigésimo, en la página 39. Vuelvo a citarla. La mujer mira al niño y el hombre cincela en una piedra un astro en espiral. Nace así la primera nostalgia del mundo. En el quinto poema, en la página 14, ya aparece exclusivamente el hombre. El asombro ante el descubrimiento de sí mismo se convierte en el asombro ante el mundo. Contemplación y temor ante los elementos, deseo de esa misma contemplación repetida a pesar del miedo. En el sexto poema, en la página 15, aparece por primera vez la necesidad de permanencia a través de lo que luego llamaremos nosotros el arte rupestre. Necesidad de distinguirse de lo que le rodea. De, y cito a Cecilia, ser algo más que sombras a la luz del ocaso. Esta necesidad de permanencia vuelve a aparecer en el poema decimoctavo, página 27. Vuelvo a ella. En la pared, una mano captura un instante de la danza. El deseo y el rito para los siglos futuros. Y también en el poema vigésimo noveno, en la página 38, en el que recurre a los ciclos naturales que el hombre contempla para concluir en, y la cito, la posible eternidad que sueñan. Ligada también a la perpetuidad que supone la descendencia. En el octavo poema, página 17, Cecilia recrea los primeros procesos de aprendizaje. El hombre imita al tigre, aprende de él, y vuelve, como si de una hélice se tratara, a los dibujos sobre la roca, huellas y testigos para el futuro de esas primeras hazañas. El descubrimiento del fuego se liga en ese origen al rito, a la ofrenda a unos dioses que aún, y vuelvo a citarla, mudos permanecen. El miedo, que es otra constante en el poemario, aparece de forma explícita en el undécimo poema, página 20, y la conciencia de la muerte surge vinculada nuevamente a la necesidad de permanencia, tal como se muestra en el duodécimo poema, página 21. Hay un poema fundamental, a mi juicio, en este itinerario, que es el decimoquinto, en la página 24. La importancia del lenguaje, la importancia del nombrar para que lo nombrado exista y poder poseerlo. Hay aquí una cierta concepción del lenguaje, de la que me gustaría que la autora hablara después. Que de algún modo remite al origen, pero ligado ahora, tal como yo lo veo al génesis, cuando se dice, y en el principio fue el verbo. El lenguaje y la conciencia de sí alcanzan su cénit en el decimoséptimo poema, página 26. Diferencia e identidad. El hombre es algo más que las piedras, las plantas o los animales. Y en ese ser algo más, en esa diferencia, descubre su identidad. Es. Pero no solo es distinto de los elementos que acabo de mencionar, es distinto de otros como él, dice la poeta. Entonces dice, soy, y rompe el arco, pero otro, detrás de él, lanza la flecha. Este proceso de diferenciación e identidad culmina en el poema vigésimo tercero, página 32. La arrogancia y la soberbia despuntan en el horizonte. El cazador piensa de pronto, ante el animal abatido, cito a Cecilia, que su poder se iguala al de los dioses. La poeta sigue reconstruyendo el origen, el nomadismo, con lo que supone de incertidumbre y certeza, página 33. La autoidentidad unida al autoconocimiento, no al narcisismo aún. Esto tiene que ver con la imagen del espejo, de la fuente, del río en el que se mira. El descubrimiento de la agricultura, página 35. El descubrimiento del amor pese al desconocimiento y, de nuevo, a la incertidumbre, página 36. Y por fin la existencia, la indagación sobre ella, el enigma que resulta ser la vida, página 34. Y el llanto, página 44. Pero todo esto se truncará con otro aprendizaje que el hombre obtiene de los animales o de las bestias. Al igual que ellos, tiene un territorio conquistado que acotar. Surge la aldea, surge la cintura, y 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 la cintura. Y la cintura, tal como leemos en la página 48, y la cintura, fue el primer golpe a alguien que tenía su misma piel. Su misma forma de mirar a las nubes o de empuñar la danza. Las matemáticas, las muestras en el hueso o la madera, las hacen asociadas a la muerte, al recuento de las vidas arrebatadas a los iguales. Una vez abierta la caja de Pandora de la violencia, ninguna vida será importante. Y así aparece también la violencia contra las mujeres, tratadas como botín de guerra, página 49. Botín de guerra y muro de contención, exorcismo a la vez de dicha violencia. Garante, eso sí, provisionalmente, del abandono del hacha. Eso lo vemos en la página 50. Bueno, en la piedra, Cecilia ha logrado trazar una genealogía, reconstruir un origen, datar sin tiempo el inicio del desarraigo y el enigma de la existencia. Pero lo hace desde fuera, como narradora omnisciente, con el arte preciso de la disección, sin juicios, y esto es muy importante, sin nostalgia y sin Dios. En el obús, aunque supone un cambio radical de escenario, de lenguaje y de ritmo, la poeta consigue, pese a ello, una preciosa suerte de continuidad. Preciosa y dolorosa. Ha muerto la inocencia, ha muerto el asombro ante el mundo, un asombro que ahora solo permanece vinculado al momento de la muerte. En el undécimo poema, en la página 66, leemos Contemplo cómo cae un soldado con una última mirada de asombro. No se ahorran los detalles. Y pienso que la muerte camina con los ojos vendados a tientas entre balas y obuses. Y en el decimosexto, en la página 71, dice Te contemplo desde el árbol destrozado por el último bus. Imposible repetir en mi gesto tu cara de asombro. Hace tiempo que perdí la inocencia y el gusto por un cielo sin nubes. Ha muerto la esperanza y reinan, por el contrario, el cinismo, la indiferencia, la crueldad, el descreimiento, el hastío de vivir, el cansancio y, como señala la poeta, el miedo a recordar ese sol de la infancia cuando esperaba tanto de la vida. Página 76. Priman la destrucción, la traición, la felonía, el rencor hacia la vida, la decepción, la desilusión y los distintos e inauténticos parapetos con los que nos defendemos de nuestra propia conciencia. ¿Qué visión de la humanidad nos ofrece Cecilia? En la página 95 nos dice Toda victoria puede ser mentira y nosotros el primer gran error que se repite milenio tras milenio. Frente al escenario coral de la piedra, de la mano, como decía, de una narradora omnisciente, la individualidad concreta del obús que pese a su concreción adquiere rango de universalidad. Otro logro de este poemario. Podría ser cualquiera la voz que habla desde esas coordenadas casi apocalípticas, desencantadas. Pregunta. ¿Una visión pesimista de la humanidad? Yo al menos no lo creo. Una muestra de cómo la deshumanización se convierte en la única estrategia, en el único recurso para protegernos de la vulnerabilidad que es consustancial al ser humano. La piedra y el obús se cierra con el epílogo en un museo. Yo me parece este cierre maravilloso. O sea, qué forma de cancelar la temporalidad, de anularla y hacerla una. No tan lejos la piedra del obús. No tan lejos entre sí los hombres que se contemplan. Tan idénticos y tan mutuamente reconocibles en su humanidad. El hombre de la piedra reconoce en el del obús lo que éste cree que es solo suyo. El del obús, con su soberbia, afirma, pese a que no puede dejar de seguir contemplando al otro en la vitrina, y cito a Cecilia, definitivamente, este tipo nada tiene que ver conmigo. Y tiene todo que ver. Lo que muestra que al final los parapetos no sirven. Y por último, y con esto ya termino, voy a volver a la cita de Murdoch. podríamos decir que esta cita apunta a otro nivel que también apreciamos en el libro y al que cabría denominar metapoético. Esta dimensión o nivel yo creo que no solamente está presente en la obra que se presenta hoy, sino que yo creo que me atrevería a decir que está presente en toda la obra poética de Cecilia. Dice Murdoch que el cometido de la poesía es renovar el lenguaje. Yo añadiría que también es renovar la experiencia y la reflexión. La poesía no es un juego estético. La poesía y el conocimiento, entendido en el caso de esta obra, como la reflexión sobre la existencia humana, van de la mano. Y este libro es una valiosa e inestimable prueba de ello. Muchas gracias. Buenas tardes todavía. En primer lugar, gracias a la Real Sociedad Económica de Abrigos del País, nombre larguísimo, por haberme cedido este lugar. Gracias a Guillermo, gracias a Margarita, por, bueno, todavía estoy temblando por su presentación. Y gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándome. Bueno, yo no sé lo que me previbas a preguntar tú sobre el lenguaje. Lo de la percepción del lenguaje. Bueno, bien, bueno, cuando yo intento hacer la piedra y el obús, lo de, el lenguaje del obús es totalmente, es casi onomatopélico, es decir, es un lenguaje en el que se nota el ritmo del tambor. Lo hago adrede porque es el ritmo de la tribu, el ritmo del primigenio, ¿no? Los primeros sonidos que se escuchan, Es el ritmo, tambor, pam, pam. Entonces yo quise darles un poco ese ritmo, ¿no? Es un, es la piedra del descubrimiento, por supuesto, y por eso lo puse en tercera persona, pero la tercera persona es hasta cierto punto, porque el narrador aquí o la narradora omnisciente, en este caso, también va descubriendo con el hombre, ¿no? Y ya, por supuesto, ya el del yo me costó muchísimo el obús, porque meterme en un tío cínico es malísimo. Lo pasé muy mal, entonces, claro, yo quería que fuera un hombre y además que hablara él en primera persona, ¿no? Entonces, claro, el ritmo cambia completamente, no tiene nada que ver, pero sin embargo sí tienen que ver las historias, ¿no? Bueno, y para no seguir, voy a leerles algunos poemas y ya después si quieren preguntar algo, pregunta, ya como me comiste alguno, no te preocupes, bueno, ya el primero lo leyó ella, leo el segundo, de la piedra, el aullido sustituye al dedo que señala, un hombre golpea la piedra, golpea, golpea, se hace añicos el aire y astillas de luz constelan el desierto, aún no hay razón para morir. yo lo traje todo apuntado aquí para que no, para no perderme. El 6, una mano manchada de ocre se apoya en la pared, le sigue otra mano y otra y otra a la espera de una señal que les confirme ser algo más que sombras a la luz del ocaso. Este también tú mencionas, es el 10. Calienta esta llama más que el sol en el árbol derribado por un rayo, es el fuego, el fuego que deshace las sombras y el frío, el fuego testigo del primer abrazo, del grito primero y el postre galiento, el fuego, la llama, la hoguera que convoca al rito, es el fuego, el fuego destinado a unos dioses que mudos permanecen. el 16. La sangre del antílope lo señala aún más que la quietud de sus ojos o el recuerdo de su salto final y el hombre temiendo un castigo del cielo gime por la sangre que fluye. Surge entonces el miedo a la nada, un miedo que agarrota su mano ya dispuesta a arrancarle la flecha. En la pared bestia y hombre se detienen en el momento justo de la herida. Así vivirá el antílope su eternidad de piedra junto a su cazador. Una hoguera se enciende, el fuego de borrar todo rastro de culpa porque mañana el hombre tendrá que tensar de nuevo el arco con el miedo en los ojos y el corazón alerta. El 20 Sabe el hombre que va hacia la noche a una noche sin astros donde no habita el niño ni el jaguar y siente miedo de que los pájaros que lo conduzcan no lo regresen de nuevo como al sol. Las sombras del espanto le impiden ver que el alba ha comenzado a desterrar la noche. De pronto rosa el ala de un pájaro su rostro y como un buen augurio exorciza su miedo. El hombre mira el sol y escucha el relinchar de los caballos. 30 El niño mira entre la fronda cómo se oscurece la montaña tras la que cae el sol. La mujer mira al niño y el hombre cincela en una piedra un astro en espiral. Nace así la primera nostalgia del mundo. El 42 El desierto se acerca ¿hacia dónde hay que huir? El hombre mira al cielo las aves sobrevuelan la llanura a la izquierda del sol siguen la misma ruta los ciervos en manada los linces los jaguares mira al hombre a los suyos y con su gesto inicia el primer desarraigo. Vamos a pasar al obús para meterme con el cínico este. El 4 No busco a Dios en la colina no busco un sueño ni a ningún prisionero al que liberar de sí mismo ese yo que deambula por mi casa como un huésped molesto busco cualquier justificación cualquier augurio para liberarme de este acontecer de la nada a la nada ladra un perro Bueno, este está un poco este es bastante cabroncillo voy a leerlo Tras de mí junto a mí sobre mí hombros 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 trepando por mis sueños impuros arrimándome al miedo empujando puertas y paredes en humeral al garabía hombros para fusiles para arrimarlos para encogerse para subirse y hasta para hacer paños augures hierofantes permítanme que con tantos como tengo pueda mirarte hoy por encima de alguno Ahora que arden las ciudades y todo se vuelve buenas intenciones y bombas de racimo sería conveniente comprobar hacia dónde nos lleva ese intenso perfume de las rosas saber hasta qué punto la llama nos redime y por qué nos resulta tan inútil el llanto todo esto mientras miro cómo crece el incendio después le voy a leer sé perfectamente lo que tengo que hacer para arruinar para arruinar este presente absurdo ya en los cuentos a pesar de toda mi perorata la sirena de piedra desde su pedestal me continuó mirando indiferente bueno bueno vamos a terminar con el epílogo que bueno el epílogo es un el señor del obús el hombre actual va a un museo que puede ser de la naturaleza y el hombre y se queda mirando al hombre de la piedra que está el hombre el pobre y disecado con todo lo que eso conlleva entonces se establece un diálogo entre el hombre de la piedra y el hombre del obús voy a decir primero lo que dice el hombre de la piedra ese que me contempla en la vitrina tiene de mí el estúpido afán por el poder esa misma manera de mirar al extraño y la propensión al insomnio me mira y mira el hacha que empuño con la desfachatez que le otorga su ignorancia y no pienso y no piensa que yo soy su sombra o que él es la mía ese que me contempla en la vitrina tiene de mí el miedo a la muerte y al olvido y busca como yo perpetuarse en el otro cópula y muerte que nos hermana a pesar del tiempo igual que yo aprendió a olvidar los ritos de la casa y a dejar constancia de su supuesta hazaña en todas las paredes ese que me contempla en la vitrina y no cree en la fuerza de los astros tiene de mí el deseo apremiante de otro cuerpo dominio y vasallaje la astucia cruel del peor guerrero y un terror infantil al castigo la expulsión de lo que él llama paraíso ese que me contempla en la vitrina no sabe que soy yo quien lo contempla y ahora el hombre del obús por supuesto he tenido la gran suerte de nacer a muchos milenios de este tipo que se yergue dentro de la vitrina que dice es mi ancestro y yo no reconozco lo contemplo que me querrá decir su figura deforme que acaso nos iguala el temor a la muerte no cabe duda que la de él fue temprana y de nada le sirvió esa ridícula hacha que aquí empuña lo imagino persiguiendo a cualquier muchacha de la tribu poseyéndola luego como si en ello le fuera la vida bueno acaso en eso si nos parecemos pero no demasiado se dice que adoraba al sol a la luna y a los astros y que le aterrorizaban las tormentas hoy tenemos dioses para todos los gustos la mayoría crueles y en cuanto a las tormentas el viento o el relámpago son un gran espectáculo en todas las pantallas que haría este humanoide homínido o ancestro lo que quiera que sea si pudiera salir de la vitrina seguramente moriría de espanto o me veneraría como un dios y se convertiría en mi esclavo definitivamente este tipo nada tiene que ver conmigo sin embargo me pregunto por qué sigo aún contemplándolo muchas gracias si tienen alguna preguntita que hacer o algo de eso yo bueno la autora la autora da permiso para si alguien quiere hacerle alguna pregunta pueda tiene esa oportunidad puede ser hasta capciosa ¿alguien en la sala? parece que no se anima nadie ah mira hay una señora que sí a ver le alcanzan un micrófono Moisés por favor nadie quiere preguntar nada ¿alguien más quiere decir algo? bueno pues ah sí mira ahí ahí hay una joven mi pregunta es si usted ha visitado a un museo a un sitio particular que le haya inspirado no sé que si me ha inspirado el qué no para esto no para esto no me hace falta visitar ningún museo no simplemente fue un momento que estuve reflexionando sobre sobre la naturaleza humana sobre la condición humana que dicen que bueno que me he dado cuenta que a pesar de los me di cuenta que a pesar de los avances tecnológicos científicos el hombre sigue matando al hombre entonces en eso socialmente prácticamente no hemos evolucionado nada y entonces eso me llamó a reflexionar entonces a contraponer esos dos mundos el de la piedra en el cuando el hombre empieza a descubrir su propia naturaleza del simio pasa al miedo del miedo a la muerte ya pasa a ser empieza a matar al otro entonces termina la piedra termina cuando él mata a su semejante y entonces ya el hombre deja de ser un semejante y pasa a ser una muesca un número más y entonces ahí aparece ya el hombre del obús el hombre del obús no solamente hereda la violencia sino que le añade el cinismo o sea él es así y le da tres cuartos lo mismo da igual entonces le importa lo mismo que la gente que muera no le importa nada quizás ese cinismo sea tal vez una cuestión de supervivencia el hombre se vuelve cínico para sobrevivir en este mundo y en este momento y en esta hora creo que es eso pero no me hizo falta ningún museo a ver Moisés por favor Moisés es para que hacer porque seguro que las preguntas del fondo no las van a oír parece que sí cuando leí el título Cecilia yo lo que interpreté fue la piedra como primera arma vale la piedra como primera arma que aún siendo primitiva fue la primera manera de hacer la guerra al hombre y la humanidad y el obús como un arma como más avanzada digamos entonces en ese sentido pues si puedes explicarnos un poquito sí bueno es que bueno la piedra realmente yo no sé si la primera arma fue una piedra según la biblia fue una quejada me imagino que sería cualquier objeto contundente el problema no creo que esté en el arma el problema está en la intención es decir cuando surge la violencia cuando el hombre ve a otro hombre que tiene algo que él desea entonces da igual o sea da igual el tipo de arma lo de la piedra es porque me baso o sea porque quería para mí la edad de piedra es la edad del descubrimiento da igual porque el hombre no empieza no empieza así el hombre no empieza matando con la piedra el hombre empieza descubriendo y cuando descubre lo que le gusta y tiene otro es cuando mata pero mientras tanto todo ese periodo a mí me parece un periodo precioso porque yo junto al hombre de la piedra yo también iba descubriendo o sea a medida que yo hacía los poemas yo también iba descubriendo cosas y a mí me parecía que esa parte era una maravilla hasta que claro hasta que llega el momento en que se carga al hermano por eso me costó tanto el obús porque el obús es sobradamente conocido por mí o sea ese es el problema o sea que ahí yo no tenía nada que descubrir simplemente tenía que decir lo que estaba viendo todos los días en cualquier lugar en un periódico en las pantallas en cualquier lugar era solo eso mi intención era eso tú querías algo primero enhorabuena Cecilia gracias no he leído el libro pero eso es una verdad y un centro eso también le quería preguntar el libro por lo que sí por lo que cuenta usted va sobre la condición humana y sobre la violencia ¿no? esa como parte de la condición humana desgraciadamente y he escuchado que alude continuamente al concepto hombre quería saber si lo está usando de forma genérica para referirse a la especie humana o si está estableciendo un vínculo entre ciertas masculinidades y la violencia en el obús es el hombre hombre macho o sea no ahí no hay ningún tipo de ambigüedad o sea yo cuando hablo si en la piedra si me puedo referir en general porque se están descubriendo realmente son los simios hembra varón pero están descubriendo en la piedra en el obús ya es un hombre el hombre con toda esa violencia es el hombre masculino no femenino bueno si se queda por ejemplo una dorada pero yo no lo he leído a lo mejor que la parte animal no la hemos soltado tampoco desde el principio hombre afortunadamente efectivamente afortunadamente somos animales quiero decir esa parte animal la tenemos y es importante tenerla si pero lo racional vamos a ver es racional exactamente claro pero el problema lo que nos hace no razonables como dice como decía que no le gusta nada la palabra a mí tampoco me gusta nada la palabra razonable pero si me gusta la palabra racional el hecho de ser animales racionales afortunadamente pero no para todos igual para todos no lo somos que igual para todo no lo son y por eso pero bueno hay cosas que bueno que no están tampoco mal dejar salir esta parte animal pero depende de lo que de cómo lo deje salir pero yo pienso que la parte racional del hombre es importante entonces claro pero lo que pasa que aquí la parte racional del señor de la U se convierte en una parte cínica por un simplemente yo pienso que también hay una especie de deseo de supervivencia en este mundo es como la ley del más fuerte ¿no? un poco estamos en eso desgraciadamente estamos en una sociedad en la que lo que predomina es el poder es decir se está todo o sea todo es una cuestión de luchas de poderes lo tenemos a la vista entonces bueno de todas formas siempre ha sido así desde antes siempre el que tenía el poder pues era el más fuerte igual que pasa con los animales y todo sí pero eso es una visión un poco ¿no? bueno quizá el amor es la más real porque seguimos igual sin razonar ciertas cosas esa es mi postura yo de todas maneras mire vamos a ver el libro yo no lo hago para contestar o sea vamos a ver el libro está hecho para preguntar o sea todos los libros de poesía están hechos para preguntar yo lo que pretendo es que la gente que lo lea reflexione sobre hasta hasta qué punto ha llegado el hombre para convertirse en lo que es ahora ¿no? porque no no siempre o sea no siempre creo que ha sido así el poder sí ha estado ahí pero no de la misma manera ¿no? entonces ahora la lucha de poder es cada vez más cruel menos empática o sea estamos en un mundo totalmente deshumanizado yo pienso que el problema también hay una deshumanización total ahora ¿no? que eso bueno pero todo eso lo que quiero es que se reflexione que se planteen ustedes mismas las preguntas ¿no? porque el problema es ese yo también me estoy planteando preguntas cuando escribo vale gracias sí ¿alguna otra pregunta? sí le van a pasar el micro le pasan el micro gracias gracias estoy de acuerdo en lo que en lo que acaba de comentar porque bueno no he leído sino hasta la mitad pero en lo que voy recolectando y lo que se está comentando estoy de acuerdo en que a mí personalmente me parece también que presumimos supuestamente de haber rebasado ese primitivismo pero la actitud actual yo la veo más feroz que cuando yo era pequeña digamos y estoy hablando en fin ya tengo mis años pero no estamos hablando de la edad de piedra ni nada sino que el aumento la evolución supuesta evolución lleva un camino un poquito desde luego que motiva una reflexión y yo me alegro mucho de que esté en poesía sí además con el agravante que claro antes se mataba con una piedra ahora basta apretar un botón ahora no entonces ya no matas a uno matas a un millón o sea que es que pero que claro que la actitud es casi no hemos evolucionado lo que yo dije socialmente no se ha evolucionado nada el hombre sigue siendo un lobo para el hombre o sea sigue matando a su semejante sí mucha tecnología y mucha sofisticación pero hay creo también una banalización de valores tremendos entonces lo resolvemos como decías antes tal vez por una actitud de miedo o de competitividad o de lo que sea pero de la manera más y es que además desde el momento que se deshumaniza ya no eres personas es decir ¿qué pasaba? ¿por qué se mataban? en los campos de exterminio se deshumanizaba claro el deshumanizar ya la gente no era gente era un número y entonces claro eso te permite o sea el deshumanizar te permite hacer cualquier cosa porque y somos un número bueno somos realmente yo espero que no yo espero que no sí, sí, sí a efecto de currículum el 4200 y no importa bueno pero vamos a ver hay que confiar un poco yo soy bastante optimista a pesar de lo que pueda parecer yo soy bastante optimista con los con los seres humanos ¿no? yo pienso que un día se caerá del caballo y dirás hoy en que estamos ¿no? y volverá a retomar la humanización sí, supongo que todo es cíclico pero estamos creo que utilizando muchas veces bueno me incluyo los avances y las en fin las nuevas formas ¿verdad? de conseguir digamos sí novedades que tendrían que tener un punto mayor de generosidad pero es lo contrario o sea conseguimos para atacar bueno sí pero vamos a ver ahora vamos tenemos algunas contrapartidas yo pienso que por ejemplo el movimiento feminista ahí está tiene mucho que hacer ¿no? la mujer tiene mucho que hacer ahora ¿no? entonces ahí se está creando un movimiento en el que está mucho más racional en el sentido de que se está intentando una reflexión y decir miren esto no es así ¿no? o sea hay otras voces que que están en contra de esa sociedad que se ha formado en la que estamos viviendo ¿no? y yo pienso que en esa parte hay que tener esperanzas yo pienso que sí que llegará el momento en que triunfaremos de alguna manera claro ya ya termino no perder la esperanza evidentemente sería un punto fundamental pero al mismo tiempo no es que la esperanza yo venía hablando con Domingo bueno a lo mejor parece intrascendente pero a mí me llama la atención que estemos gobernados ya no estamos pero no voy a ideologías ni nada de eso por un señor que lo que se le ocurre en este momento es querer a toda costa comprar Groenlandia pero usted ¿dónde va? o sea y estamos en la vía del disparate pero no pasa nada ¿no? se normaliza si no porque el problema es que también hemos perdido una cosa que tenía el hombre primitivo que es la capacidad de asombro ya no nos asombra nada entonces cuando no nos asombra nada pues no reaccionamos ante nada ese es el problema pero vamos que alguna otra pregunta este señor para no querer preguntar hola hola bueno una opinión simple mía a mí me gusta de este libro y de los poemarios que realmente no intentan adoctrinar a nadie sino generar una sintonía donde la persona sea capaz de sacar sus propias conclusiones y evidentemente la conclusión de cada lector será distinta y eso es lo que yo creo que busca un poeta esa es mi opinión no sé si es verdad o no pero hombre también aparte de eso yo pienso que también busca decir algo o sea él busca reflexionar pero vamos a ver el poeta tiene que tomar partido por supuesto por supuesto es decir vamos a ver o sea claro todos los que tú quieras pero la poesía no es inocente nunca la poesía nunca es inocente y el poeta o el escritor cuando está escribiendo está tomando partido por supuesto claro y si está tomando partido hay una intención y ahora la preguntita que me parece interesante tanto en La piedra y el obús como en otros libros que vas a publicar pronto espero y en otras cosas que hemos leído a mí hay una cosa que me parece y te pregunto si es verdad o no dentro de tu poesía hay algo que me parece muy curioso que normalmente los poetas crean un tú o un otro o un ello o un él pero tú normalmente generas a veces personajes te introduces en ellos y los utilizas como una vasija en la que experimentas sobre el personaje y la personalidad y desarrollas una historia sin dejar de ser poesía y no ser novelado a mí me llama la atención que tú creas personajes con tus obras no sé si es verdad o no pero me da esa sensación que atribuyes personajes por lo menos aparte de tu obra poética bueno de todas maneras quien escribe es un personaje entonces vamos es que si yo cada vez que yo escribo soy un personaje entonces soy un personaje que escribe simplemente soy un personaje que escribe el hecho que hay cosas si se está refiriendo por ejemplo a Eva todo esto a Eva Andromaca y Ofelia son personajes que ya existen yo los que los recreo es lo mismo yo los recreo lo que pasa que para recrearlos yo tengo que ser Andromaca yo tengo que ser Ofelia y yo tengo que ser Eva porque si yo no soy esa la gente no me las va a creer pero eso es otra cosa es otra cosa ¿alguna otra pregunta? bueno yo quiero felicitar por supuesto a Cecilia por la magnífica obra desearle muchos éxitos que seguro que así será seguirás trayéndonos tus libros aquí te agradezco el que hayas optado por la presentación junto a Guillermo Jorge del Círculo Artístico Calamo el que presentar la obra en esta casa y también quiero felicitar a Margarita Santana por la por la presentación que nos hizo de de esta obra espero verte pronto por aquí agradecerles a todos y también quiero saludar desde aquí aunque me ha costado identificarla porque ya no veo bien de lejos he tenido que confirmar que es ella la señora Margarita quiero saludar a la consejera de educación que se encuentra en esta sala doña María José Guerra y a todos ustedes agradecerle la presencia esta tarde en esta casa buenas tardes y se levanta la sesión aplausos 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 aplausos